Blue Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? ¡Feliz año! A todos los que nos ven y escuchan a través de Blue Report, yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias. ¡Azota masa polar a Estados Unidos! Estados Unidos es azotado por una ola polar que desde ayer se combinó con la llegada de un frente frío ártico que está paralizando el centro, el norte y el este del país, llevando a varias regiones ya a decretar estados de emergencia. El frente frío ártico que hoy alcanzará la mayor parte del territorio estadounidense, aunque se espera que a partir de hoy las condiciones del clima empiecen a mejorar, las temperaturas han alcanzado en algunas urbes hasta menos 37 grados centígrados, o sea, inéditas en 20 años. La caída de nieve y granizo han provocado la muerte de una docena de personas en menos de una semana. No, 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 no más vea las imágenes, son diferentes. Varios aeropuertos están afectados y más de 4.300 vuelos han sido suspendidos. El frío se va a extender desde el norte de Estados Unidos y Canadá hasta el centro oeste, amenazando a las regiones del sur como Tennessee y Alabama. Allá en Montana, nada más para que usted cheque el dato, allí en Montana, que está en el noroeste de Estados Unidos, se registraron menos 53 grados centígrados. Es decir, una verdadera menta, apenas un poco más cálido que en Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota. Nota, en comparación, fíjense, lo que son las cosas del clima, en comparación, la temperatura en el polo sur solo fue de 34 grados centígrados. Así las cosas en los Estados Unidos. Mientras yo le digo esto, ha salido el primer barco con las armas químicas de Siria. Un primer cargamento en material químico fue evacuado de Siria de conformidad con el acuerdo sobre la destrucción de arsenal químico del presidente Bashar al-Assad. Según lo informó la misión común encargada de esta labor, una primera cantidad de material químico ha sido trasladado ya de dos sitios al puerto de Latakia para ser verificados y embarcados en un barco comercial danés. Esto lo indicó ya un comunicado de la misión conjunta ONU-OPAC, que es la Organización para la Provisión de Armas Químicas. Se trata de un cargamento de precursores de gases neurotóxicos. Si seguimos el plan de desmantelamiento del arsenal químico sirio aprobado por el Consejo de Seguridad en septiembre, las armas de destrucción química deben de estar destruidas, valga la expresión, antes del 30 de junio. ¿Usted cree que se pueda lograr? Eso es lo que se pretende. Mientras tanto, allá en España, imputada la infanta Cristina por blanqueo de capitales. Le cuento a usted que Cristina de Borbón, que es la hija menor del rey de España, ni más ni menos, fue imputada por presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales por el juez José Castro. El juez, que instruye el llamado caso NOS en el juzgado tercero de Palma de Mallorca, ha citado a la infanta para el próximo 8 de marzo, lo que ha causado un escandalazo político sin precedentes. La duquesa de Palma será interrogada por su participación en la sociedad Aizun, de la que es copropietaria junto con su marido Iñaki Urdar Garín, así como en torno a una supuesta defraudación a la hacienda española. Y vaya, vaya escandalazo que se está llevando a cabo ahí en España. Yo también me regreso hasta nuestro país, México. En nuestro país ratifican la prisión del Vesterbordillo. Un tribunal federal ratificó el auto de formal prisión dictado el Vesterbordillo por una presunta defraudación fiscal de 2.199.000 pesos. El cuarto tribunal unitario penal del Distrito Federal, que preside la magistrada Graciela Santés Magaña, ha considerado que la acusación contra la ex lideresa sindical sí reúne indicios necesarios para instruir un juicio penal por presunto fraude al fisco en 2008, de acuerdo con la información de la Procuraduría General de la República, es decir, la PGR. Y mientras todo esto sucede, el ala radical del magisterio, o sea, la CENTE, hace desfiguros. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Mantén casi informado a través de www.bluereport.com.mx Yo soy Ciro Di Costanzo y en nombre de todo este gran equipo de Blue Report le deseamos un 2014 lleno de éxitos. Blue Report. El mundo desde México.